Elizabeth Arguedas, vecina de Barrio San Rafael, en San Isidro del General, llegó al servicio de afiliación en el Hospital Escalante Pradilla para realizar un trámite y estuvo durante dos horas y media. La usuaria indicó que solo había dos personas en atención, una de ellas dando el servicio en preferencial. No sabía yo que se me había acabado lo que era la afiliación y tenía que retirar unos medicamentos que me mandan todos los meses. Entonces, ayer al venir a retirar los medicamentos, me dijeron que no me lo podían entregar porque ya no estaba afiliada. Mi esposo es quien me asegura porque ya le está pensionado y resulta que mi esposo ayer esté toda la mañana acá en afiliación para que le dieran un formulario. Y ya hoy vinimos a presentarnos para la afiliación y resulta que otra vez desde las siete y media de la mañana hasta ahorita vengo saliendo. Porque acá solamente hay dos muchachas que ellas son muy gentiles para atender, pero hay una que es para discapacitados y la preferencial y la otra es para las demás personas. Y me parece que es muy poco la gente que está atendiendo, debería haber más gente. Porque es demasiada la gente que llega acá a afiliación y es mucho el trámite para solamente dos personas. Esta inquietud de Arguedas se debe a la implementación de un horario ampliado en ese servicio, que trabajan como plan piloto en el Departamento de Redes del Centro Médico y que parte de la población desconoce. La razón porque anteriormente a las siete de la mañana había gran cantidad de personas haciendo fila para llegar a tiempo a su horario laboral. Sin embargo, se tomó la decisión de ampliar de siete de la mañana a ocho de la noche el servicio de afiliación y beneficio familiar, cuando en el pasado era hasta las tres de la tarde o cuatro de la tarde. La idea es ampliar el horario para aquellas personas que por algún motivo, ya sea que se encuentren trabajando o en sus lugares de estudio, se les dificulta mucho venir al hospital a hacer la actualización de sus datos o hacer alguna consulta o entregar documentos para la parte de beneficio familiar. Siendo que ahorita se está ampliando hasta las ocho de la noche y que las personas pueden aprovechar este horario ampliado para hacer esos trámites que normalmente se hacían solamente hasta las cuatro de la tarde. Para brindar este nuevo horario se modificó el ingreso de una de las funcionarias a partir de las once de la mañana. Por esa razón es que muy temprano solamente hay dos funcionarios. Sí, ahí lo que se hizo fue mover el horario de una de las dos personas para que pudiera entrar a partir de las once de la mañana y cubrir ese horario hasta las ocho de la noche. Porque estábamos notando que a pesar de que tuviéramos el refuerzo, pues obviamente llegaba mucha cantidad de personas en la mañana, se concentraba en la mañana a hacer este trámite que perfectamente ahorita se puede hacer hasta las ocho de la noche entre la semana. La idea es como redistribuir un poco más la cantidad de personas que llegan a solicitar alguna actualización de datos o beneficio familiar para efectos de que pues haya una mejor distribución de los tiempos y mejor tiempo de respuesta en la parte de la espera. Este es un plan piloto que será analizado. Ya en esos momentos pueden presentarse después de las cuatro de la tarde hasta las ocho de la noche a hacer actualización de datos o entregar formularios o retirar formularios para lo que es el beneficio familiar o hacer algunas consultas que tengan con respecto a este trámite también. En ese caso solamente una persona se queda atendiendo en ese horario. Exacto, si de momento se tiene como plan piloto una persona de cuatro de la tarde a ocho de la noche, pues observando también cuánto va a ser la demanda de la población y la aceptación de la población en este tipo de horarios ampliados que pues son horarios que normalmente se utilizan en este tipo de lugares que es un poco concentrado de personas. En el centro médico esperan que la población aproveche este nuevo horario hasta las ocho de la noche.